La experiencia de trabajar en el piloto de Turquís en Abrex ha sido una experiencia muy positiva para Ascora porque hemos puesto la igualdad en el centro, digamos. Hemos pasado casi todo un año trabajando el tema de la igualdad, en diferentes reuniones con los consultores y luego también en diferentes foros donde hemos podido trabajar con Diputación, con otras empresas, poder compartir temas de igualdad, de conciliación corresponsable, todo esto nos ha dado una oportunidad de estar casi todo el año hablando de estos temas. Nosotros ya llevamos tiempo trabajando de manera transversal lo que es la igualdad, pero bueno, pues le hemos dado un empuje dentro de la organización. Luego también además hemos tenido la posibilidad de poder contar con una consultora con experiencia en estos temas que nos ha estado guiando en todo el camino, que hemos podido dar una vuelta a toda nuestra oferta comercial para poder incluir el tema de la igualdad en todos nuestros catálogos, poder desarrollar también indicadores para poder medir también el impacto que tienen estas campañas comerciales. Bueno, pues eso, todo eso ha sido un lujo y ha sido todo gracias al proyecto de Turquís Meir X.